El Corría Nunca le enseñaron a andar Se fue tras luces pálidas Ella oía de espejismos y horas de más Aeropuertos unos vienen, otros se van Igual que Alicia sin ciudad El valor para marcharse El miedo a llegar Lleven el canal La corriente enseña Camino hacia el mar Todos suelen irá Dejarse irá Suena demasiado bien Jugar al azar Nunca saber dónde puedes terminar Voy a empezar Un instante mientras los turistas se van Un tren En madrugada Consiguió trazar La frontera entre siempre y jamás Lleven el canal Lleven el canal La corriente enseña Camino hacia el mar Todos duermen Todos duermen ya Dejarse irá Suena demasiado bien Jugar al azar Nunca saber dónde puedes terminar Empezar O empezar Empezar O empezar O empezar O empezar O empezar Puede empezar, en Naval Moral Puede empezar, sueñar, puede empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!